Buenos días y bienvenido a una nueva clase del curso de PostgreSQL. En esta clase pues vamos a ver cómo nos devuelve esos datos, ¿no? Vamos a consultar los datos de nuestras tablas. Ya había una vez, pues bueno, hemos insertado esos valores, hemos hecho algunas modificaciones y ahora pues queremos ver los datos en sí, ¿no? De estas tablas. Ya, entonces veremos esa sentencia para devolver esos datos. En este caso utilizamos la sentencia SELECT donde vamos a indicar pues ese nombre de esa columna o los nombres de cada una de las columnas separados por coma o directamente podemos utilizar lo que sería el asterisco para que nos devuelva todos los valores que tenga en la tabla. O sea, todos los valores de cada una de las columnas. Lo siguiente sería utilizar la palabra FROM para identificar lo que sería ese nombre de tablas o una tabla en concreto, ¿no? O sea, podemos devolver, pues ver los datos de todas esas tablas o de una sola. También podemos lo que sería ver un subconjunto de datos, ¿no? Para ello utilizamos la clase AWARE y es donde vamos a poner la condición. O sea, todos aquellos valores que cumplan esta condición, pues son los que vamos a ver. Entonces vamos a pasar a la máquina virtual donde vamos a ver esos valores, ¿no? Que tenemos de nuestra tabla y donde vamos a ver cada una de esas filas. Pues recordad que lo primero que debemos de saber, pues, es saber la tabla, ¿no? O sea, ver las relaciones que tenemos en nuestro sistema. Pues en este caso vamos a ver todo el contenido de la tabla llamada mi tabla. Para ello, pues, ponemos este SELECT. Vamos a poner el asterisco para que nos muestre todas las columnas, todos los datos. Es decir, todo, todo lo que contenga esta tabla. Y, ¿vale? Esta sería la sentencia más simple con la cual vamos a ver todo lo que tenemos. Bien, por lo que se ve, pues, tenemos cuatro filas y cada una de ellas, pues, tiene un identificador que es un número autoremental del 1 al 4, ¿no? Y tenemos una columna que es de tipo texto y se ve, pues, esos textos, ¿no? Y unos números. Ahora, por ejemplo, pues, queremos ver todas esas filas, ¿no? O queremos ver una en concreta. Por ejemplo, queremos ver una fila en concreto. Vale, ponemos la palabra WHERE, donde la columna ID sea igual a 3, ¿no? De esta forma vamos a ver todo el contenido, o sea, tanto el identificador, como mi texto, como mi número, pero solamente va a ser una fila, ¿vale? La fila número 3. Lo que le he indicado en el identificador es 3. Podemos ver solamente, pues, cuál es el número de la fila 4, ¿no? Por ejemplo. Pues, en ese caso, en vez de poner el asterisco, pues, te ponemos específicamente lo que sería la columna. Y, como hemos dicho, que queremos saber lo de la fila número 4, pues, vemos ahí exactamente ese número, ese valor en concreto, de ese campo y de esa fila. Podemos ver también, por ejemplo, pues, como sabemos que la fila, el número de la fila, ¿no? Pues, vamos a ver solamente el campo del texto y mi número, ¿vale? No nos hace falta saber cuál es ese identificador, ¿no? Pero quiero saber cuál es el texto de esa fila. Bueno, pues, entonces, separamos por coma y ponemos mi texto de esa tabla y vamos a poner, pues, por ejemplo, la segunda fila. Si vemos, aunque la organización de nuestra tabla sea el identificador, el texto y luego el número, podemos hacer una variación, ¿vale? Por ejemplo, pues, ver primeramente mi número y luego el texto. De esta forma, pues, podemos poner, si tenemos X columna, pues, en el orden que queramos. Y omití aquellas columnas que no queramos ver. O directamente podemos ver todas aquellas columnas. Y con el word, pues, en este caso es que es algo muy simple, ¿no? Pero podemos indicar que todas aquellas que sean mayor de tal número o las cuales tengan una palabra en concreto o que comience por una letra o que terminen en esa letra. Bien, vamos a coger y vamos a ver todas las filas las cuales contenga lo que sería la palabra texto. ¿Vale? Entonces, para ello, pues, hacemos este select y vamos a ver solamente la columna, mi número, ¿no? Y mi texto. Así, pues, ponemos el nombre de esa columna. El nombre de la otra columna. Y ponemos la palabra from y de esa tabla, ¿no? Ahora, en el word, vamos a poner lo siguiente. En este caso, no vamos a utilizar el igual, ¿no? Sino que vamos a utilizar la palabra like para poner, o sea, identificar lo que sería esa palabra, ¿no? Entonces, para escribir cualquier otro carácter, sea el que sea, lo identificamos con el símbolo de porcentaje. A continuación, pues, como queremos que contenga lo que sería la palabra texto, pues, ponemos esa palabra. De esta forma, nos muestra, pues, cualquier carácter que tengamos al principio, la palabra texto en concreto y el resto de caracteres. Para ello, pues, ponemos ese otro porcentaje al final de esa palabra. Así, pues, todas las filas que contenga la palabra texto en la columna mi texto, que es donde le tenemos que indicar, ¿no? O sea, le tenemos que indicar esa columna. Pues, nos lo va a mostrar, ¿no? Cerramos la sentencia con el punto y coma y vemos cómo nos muestra, pues, las cuatro filas, ¿no? Puesto que las cuatro contienen la palabra texto en la columna mi texto. Sí, bien, ahora podemos, por ejemplo, poner la letra O solamente, ¿no? O sea, que podamos tener cualquier fila que contenga solamente la letra O. Sea al principio y al final lo que sea. Entonces, vemos esas cuatro filas puesto que al final, pues, como tenemos ese texto tiene esa O, ¿no? En este caso, ¿vale? Ahora vamos a ver, pues, las filas que solamente tengan lo que sería la letra I. ¿Vale? En esto. Vamos a poner en vez de la O la I. Ahora vemos como solamente tenemos primer texto y último texto. ¿Vale? De esta forma, pues, podemos filtrar lo que sería nuestro conjunto de datos. Podemos poner, pues, todas las filas que sean que comiencen que comiencen por tal letra o que terminen en tal letra o que contengan este carácter, este conjunto de letras, la palabra, cualquiera, ¿no? Podemos hacer ese filtrado. Y con esto, pues, terminamos esta clase donde vemos, pues, cómo ver esos datos, ¿no? Vamos a ver esos datos y cómo, pues, filtrarlos también, ¿no? Ver un conjunto de datos en los cuales, pues, le hemos dado una serie de letra o de palabras o un número en concreto, ¿no? Le hemos indicado, pues, una fila en concreto y hemos visto, pues, todas esas columnas o algunas columnas. Así, pues, les espero en la próxima clase. Hasta luego.